De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el Estado de Guanajuato, los municipios que presentan mayor porcentaje de pobreza son Atarjea, Jichú, Ocampo, Santa Catarina y Victoria. Los de menor porcentaje son Guanajuato, Celaya, Salamanca, Irapuato y León. En este último visitamos una de las zonas de mayor vulnerabilidad, el Caserío de la Joya, donde las amas de casa delegan el cuidado de los niños y les truncan sus estudios, porque no hay dinero para sobrevivir. Este es un ejemplo de rezago educativo. Mis niños no van a la escuela porque ella es la más chiquita, tiene 14 años. Y ella cuida a mis nietos, que son ellos. Porque, bueno, la más chica no estudió porque yo trabajaba y su papá se enfermó de diabetes y yo tuve que comprarle sus medicamentos hasta que él falleció. En Guanajuato, el 6.9% de la población vive en pobreza extrema, mientras que el 37.6% vive pobreza moderada. El señor Martínez es pensionado y este apoyo no le es suficiente para sacar adelante sus gastos y los de su esposa. Esto, esto, o sea, todo esto, dando cuchillitos, les hago las funditas. Y ahí saco una feriecita más. No hay paseos, no hay nada. ¿Y cuántos días a la semana tiene que trabajar para conseguir dinero? Todos los días, para comer mañana. En lo que se refiere a las carencias por servicios de salud, el Coneval informó que de 2010 a 2012 hubo una disminución, ya que del 25.3% bajó al 19%. Por su parte, la delegada de Cedesol en Guanajuato, Claudia Navarrete, dijo que ya se trabaja para que los beneficios lleguen a los más necesitados. Sí, de pobreza alimentaria y pobreza extrema, nosotros tenemos alrededor de 750 mil guanajuatenses que están sufriendo esa situación y que nosotros estamos revisando la forma en que lleguen los recursos y los beneficios a esos habitantes. Solo el 18.1% de la población en el estado no padece pobreza. Por lo tanto, las autoridades deben buscar que las políticas públicas sean las adecuadas para contrarrestar las estadísticas actuales. Con imágenes de Juan Regalado, Cristina Solís, Noticieros Televisa.